sin tener variables artificiales o sin tener impulsos artificiales nosotros ya sobre la cadena. La colaboración aquí es evidente no solamente entre las diferentes funciones de una empresa productora, sino de todos los elementos de la cadena, incluyendo socios comerciales, proveedores, operadores, etc. Y la última, tener claridad de cómo vamos a hacer esta implementación, de cómo vamos a ir colaborando y de cómo vamos a ir estableciendo verdaderas alianzas estratégicas que hoy existen y que se traduzcan en mayor habilitación de esta red de suministro o de la cadena de abastecimiento. Ahora, ¿por dónde comenzamos esto? Porque obviamente quizás suena como un sueño y quizás muchas de estas cosas, con los problemas y las necesidades inmediatas que tenemos en esa actualidad, parecería difícil. Yo quiero compartir un poco por dónde tenemos que empezar o por dónde hemos ya comenzado a trabajar y en el futuro poder continuar discutiendo y enriqueciendo estos pasos que quizás son la manera de lograr. El primer punto es mirar la cadena como algo estratégico y esto es algo que nosotros estamos impulsando y trabajando todos los días con nuestros socios, intentando buscar que la cadena no sea algo por fuera o como algo necesario, pero que no es visto como parte estratégica del negocio. Aquí obviamente el cambio cultural y la educación que tenemos que hacer con muchos de nuestros pares en otras funciones es enorme y no es algo que sucede de un día para otro. Sin embargo, el poder mostrar algunos de los resultados y el poder conectar la cadena a esos resultados de negocio pueden funcionar para ponernos en ese ámbito estratégico. En el caso nuestro, esto implicó definitivamente y es parte de la reorganización mundial que Procter está teniendo. No solamente por la presión y por obviamente nuestros resultados, hemos tenido que hacer una reestructura masiva, pero hemos aprovechado esa reestructura para tratar de mirar la cadena de abastecimiento como algo integral dentro de esa nueva estructura. A través de esto lo que hemos logrado fundamentalmente es una mayor libertad de acción en los mercados, una mayor capacidad de enfocarnos hacia el exterior, de enfocarnos realmente a lograr esa conexión de la que yo hablaba con nuestros socios y aunque estamos comenzando y muchos de nuestros clientes todavía no perciben y no sienten esto como algo real, creemos que vamos en el camino correcto y ya empezamos a ver algunas muestras o algunos frutos de estos resultados. Un ejemplo muy rápido de esto es nosotros hoy en Latinoamérica tenemos estructurado un gerente de logística en cada una de nuestras interacciones comerciales con los clientes. Esto lo que nos permite es desde muy temprano en los planes de negocio empezar a identificar qué tenemos que hacer en la cadena de abastecimiento. Tratando con esto de cambiar el enfoque de adentro hacia afuera para realmente empezar a construir todo hacia adentro y mostrarle a nuestra parte productiva hacia atrás por qué es importante y cuál es la necesidad que se está viviendo en el mercado para ajustar. El tercero es sin duda establecer alianzas y alianzas que sean verdaderamente a largo plazo no solamente con clientes que es un lado de la conexión nuestra en los eslabones que ya veíamos sino también con nuestros proveedores. Proveedores de materia prima, muy importantemente nuestros proveedores de logística. Nosotros estamos convencidos y es algo que también hemos implementado con la reestructura el buscar operadores logísticos, el tener tercerización en administración de transporte, en sistemas de información, la tecnología de la que yo hablaba y que tenemos expertos trabajando en ella, integrarla todavía más y utilizarla de mejor forma. Algunos ejemplos aquí como vamos a ver es cómo hemos montado, cómo hemos buscado estos nuevos modelos inclusive con proveedores que antes no veíamos. Proveedores desde manejo de pallets o suministro de pallets, proveedores en warehouse management, en planeación de transporte, en seguridad en algunos casos, o sea, todos los que están influyendo sobre esa cadena tener alianzas bien claras y objetivos comunes para que ese nivel estratégico del que hablo pueda ser una realidad. El cuarto y resaltado aquí en azul es, nosotros tenemos que mirar las medidas de salida o las medidas de la cadena de abastecimiento de manera distinta. Si seguimos atados a indicadores de proceso muy internos, este cambio del que hablo de integración no va a ser factible. Realmente también tenemos que buscar una simplificación. No quiere decir que las medidas de proceso no sean importantes y no las seguimos evaluando y no las seguimos contemplando. Definitivamente son importantísimas para lograr el resultado. Sin embargo, las medidas finales de salida sí tienen que cambiar y tienen que ser vistas de otra forma. Es aquí donde entraría yo entonces en empezar a platicar un poco el ejemplo y en base a estas medidas cómo estamos tratando de lograr esa medición. Nosotros lo que estamos proponiendo es, realmente existen dos variables de salida importantes de la cadena. Al final del día, estas dos pueden sumarizar cualquier indicador de proceso. La primera es lo que nosotros llamamos autostox o lo que sería faltantes o quiebres en el anaquel, en góndola, agotados, el nombre que le pongamos en los diferentes países en los que trabajamos. El segundo tiene que ser el costo del que yo hablaba. Si nosotros no logramos que el costo para llegar a ese consumo esté en línea con la rentabilidad del negocio de todos los componentes de la cadena, de todos los miembros de esa cadena, no vamos a estar cumpliendo con el objetivo. ¿A qué voy? Nosotros podríamos suministrar y tener disponibilidad absoluta, jamás tener un agotado a un costo, obviamente, infinito. Entonces, las dos se contraponen, las dos se balancean, y la clave y el gran reto para todos nosotros que estamos aquí reunidos es cómo lograr esto. Enfocándonos en esta medida, creo que vamos a empezar a encontrar la manera de cambiarlo. Segundo, quien logre tener este balance, este mejor balance, y logre integrar una cadena con los mejores resultados en esta salida, seguramente va a tener una ventaja y es la ventaja de la que yo hablaba. Estas salidas o esta variable de Autostox, nosotros creemos que es la primera. Y es la primera porque realmente nos permite enfocarnos en el consumidor, nos permite lograr la integración, y nos permite empezar a mirar maneras distintas de manejar la información con todo esto. Ahora, el porqué y un poco el sustento cuantitativo que hemos hecho en estudios alrededor del mundo. Nosotros sabemos que hoy los agotados por tienda, a nivel mundial, en los diferentes canales, están en alrededor del 8.3%. Esto varía dependiendo del mercado, dependiendo de cada subcadena, y tenemos casos donde es tan bajo como el 5% o el 4% y llega hasta el 30%. Y un valor de 3% o 4% de las ventas es lo que hoy se puede estar perdiendo o se puede estar afectando por esta variable. El 11% de los artículos que más se mueven, o el 11% de las ventas de los artículos que más se mueven, es algo que hemos identificado ya como una conexión directa a estos agotados. Y también, con claridad, entendemos que cuando hacemos alguna actividad promocional, cuando tenemos algún impulso adicional a la cadena, es donde los agotados suben al doble. Y ese es otro punto importantísimo, ya que todos sabemos la importancia que tiene la actividad promocional y cómo es que el negocio se mueve con esa actividad promocional. Nada más, eso estaba hecho con 45 estudios a través de los diferentes mercados. Esta data la hemos levantado a través de terceros, gente que nos ayuda con todas las mediciones de mercado y que simplemente hemos empezado a enfocar hacia autostox. Tampoco el número es algo que esté completamente cierto, pero es el primer resultado de los estudios de los últimos dos años que tenemos. ¿Cuáles son las causas? Y yo imagino que aquí no habrá sorpresa, pero de todas maneras me gustaría mencionarlas. El 60-80% se generan realmente en el punto de venta. Y esto es muy sencillo de concluir. Si nosotros hemos diseñado una cadena que no está planteada del consumidor hacia atrás y donde el punto de venta es el contacto final consumidor, nos hemos dedicado muchísimo a la parte interna y a la parte de atrás de la cadena. Esto, obviamente, ahora que empezamos a identificarlo, nos muestra una tremenda oportunidad en el punto final o en el punto de venta. El 3% de estos autostox también se relacionan en sí con las prácticas, con la ejecución, los centros de distribución, tanto de clientes o retailers o como ustedes quieren llamar distribuidores, etc. como en los proveedores o los manufactureros, los productores, incluyendo proveedores de materia prima. También de esa base total, el 15% están realmente, si lo vemos en el proceso de suministro propiamente, ubicado en estos cuatro puntos. Hay casos donde la tienda tiene el producto pero no la tienen en la Nakel, hay casos donde el producto no está ni siquiera en la tienda pero está disponible en algún centro de distribución, hay casos donde el producto no está ni siquiera disponible en el centro de distribución de un cliente o de un comercializador pero está en el proveedor y hay casos también donde el producto no existe en ningún sitio, donde realmente el agotado es algo que impacta toda la cadena. El resto de los agotados o de las proporciones que ustedes puedan sacar aquí tiene que ver con la alineación comercial y con la parte estratégica que yo hablaba. Muchas veces simplemente es tan sencillo como una comunicación rota o no bien entendida en la ejecución de algún plan que genera estos agotados. Y la otra cosa que sabemos hoy día es que el 80% de esos agotados duran al menos 24 horas o duran más de 24 horas. Cuando nosotros traducimos eso en la oportunidad de impacto en el negocio que la cadena de abastecimiento tendría, yo les garantizo que es mucho mayor a lo que inclusive están creciendo nuestros mercados el día de hoy o a lo que un producto extremadamente innovador pudiera entregar como crecimiento real de negocio. Ahora, ¿cómo responden los compradores o los consumidores que compran en el punto de venta? A nivel categoría, cuando se encuentran con estos agotados, entre el 25 y el 67% de estos agotados se convierten en ventas perdidas. A nivel marca, la sustitución del producto puede llegar hasta el 98%. Nosotros podemos perder a un consumidor y el consumidor transportarse a otra marca hasta en un 98% por ese agotado. El 0.5% de los compradores aseguran que la razón para moverse de tienda o de punto de venta puede ser un agotado. Aunque este número no es muy alto hoy, sabemos que empieza a ser un componente clave de lo que necesita o de lo que el consumidor está mirando. Nada más un ejemplo rápido que tenemos nosotros de data real con una marca nuestra y alguna marca comparable, y esto es un promedio de muchos mercados, entonces no hay una referencia exacta. Como ustedes pueden ver aquí es que consumidores de la marca Exis sustituyen con otra marca cuando estos están agotados, hasta en un 98% como ya decía yo. La mitad de las ventas de Procter, en nuestro caso, se pierden hoy por ese agotado, que es esta venta perdida de 52%. A veces con marcas líderes, con marcas que tienen un valor importante como marca en sí, todavía la pérdida no es tan alta, sin embargo, bueno, la mitad creo que es suficiente para justificar cualquier acción en tratar de evitar esto. Rápidamente, algunas conclusiones para cubrir muy rápidamente el ejemplo que tengo. Es que creemos que esta medida es importante, que esta medida es algo que tenemos que empezar a mirar de manera distinta, y que es clave para que toda la integración de la cadena se pueda dar. Es necesario para poder empezar a entender esta información, que tengamos una alineación en el flujo de la información, y en cómo utilizamos esta información para planear y para reabastecer esa cadena. En otras palabras, no discutir tanto sobre el mecanismo propio o no, si existe, una vez que acordemos cómo utilizarlo, es que todos utilicemos y tengamos acceso a esa data. Y aunque hoy nosotros como compañía estamos enfocados en entregar la capacidad y lo que estamos trabajando es para entregar esa capacidad de punta a punta dentro de la cadena, si estamos intentando redoblar el esfuerzo para enfocarnos en la conectividad que yo hablaba. Reconocemos que no hemos tenido esa disposición o esa visión para realmente crear esa integración, y estamos trabajando tanto estructuralmente como en proyectos específicos para generar mayor conectividad con el comercio y lograr con eso la llegada hasta el consumidor final. La tecnología en desarrollo de la que hablaba. Y bueno, rápidamente para explicarlo, esto, si hay algún problema con la traducción, no más me dicen, pero nosotros lo que estamos creando es básicamente información de punto de venta, esta información en todo tipo de tiendas, no solamente en hipermercados, en supermercados con cierta tecnología, sino también explorando algunas alternativas, inclusive en tiendas pequeñas de tecnología muy sencilla y más barata para poder generar. Pero básicamente adaptadores que tenemos hoy, donde nosotros podemos leer todo lo que es información de punto de venta, esta información, esta información, obviamente lo que queremos es poderla conectar hacia los sistemas ERP o hacia los sistemas de empresa que todos tenemos, donde tenemos desde mercadeo, sistemas de reabastecimiento, sistemas de planeación, sistemas de respuesta al consumidor, financieros, etc. Y en donde en medio hemos creado con socio comercial, básicamente Microsoft en este caso, de cómo poder tomar esta información e irla transfiriendo a un sistema que la puede transformar, que la puede orquestrar y que la puede rutear en tiempo real y en tiempo continuo, tanto a organizaciones de servicio, como pueden ser elementos de la cadena, como algunos dispositivos de notificación de faltantes o de agotados, como obviamente a estos sistemas directamente de planeación, como a suplidores y por supuesto de ahí hacia materia prima y demás. Aquí es donde vemos nosotros empezar el diagrama que yo presentaba a convertirse en realidad. Esto está siendo ya aprobado con diferentes clientes en diferentes regiones y donde lo que estamos tratando de hacer es, a través de esta ayuda con Microsoft, generar el impulso de tiempo real. El ejemplo en particular de agotados, porque esta información obviamente la queremos para lograr esa sincronización y esa integración de toda la cadena, realmente tiene que ver con los dispositivos. Hay otro proyecto separado y quizá ustedes han leído de esto, que es trabajo que se está haciendo con el MIT y con International Paper y algunas otras compañías, que tiene que ver con las barras, con las nuevas etiquetas, que podrían ser etiquetas de radiofrecuencia en los productos, que sería una identidad de producto a nivel pieza, a nivel botella. Esto todavía no está relacionado con ese otro proyecto que también estamos trabajando. Simplemente tiene que ver con hoy la información de punto de venta, cómo la podemos manejar, cómo la podemos transformar y cómo nos ayuda a mandar señales a dispositivos como este, que sería un VIPER o un PDA, donde lo que estamos pudiendo leer ya hoy en día es, con algunos algoritmos matemáticos, la predicción y la respuesta a agotados. Entonces, este dispositivo lo que hace hoy es, por ejemplo, al encargado en una tienda de un cierto pasillo, de un cierto anaquil, de los faltantes que están sucediendo, y podemos ir pasándole nada más para que ustedes vean, donde no solamente se dice el día y la hora, sino que también se dice o puede emitir una señal si el producto está agotado, si el producto está rotando muy rápido o más rápido de lo normal, o si el producto está rotando muy lento. Obviamente aquí ustedes empiezan a ver la integración hacia atrás de lo que puede ejercer en planeación y en ejecución. Obviamente, como lo estamos tratando de utilizar hoy, es para identificar en qué momento surge el agotado. La otra información que también contiene, pues es el código EAM, para poder entrar y visitar o hacer alguna gestión con eso, el código de producto también, propio que puede ser un código interno, un código adicional que se tenga, y un estatus particular de cuál es el estatus promocional de ese producto. Aquí es donde relacionamos a la parte de si el producto está en promoción, si el producto tiene algo distinto, para poder retroalimentar y entender qué estamos haciendo. Básicamente, lo que esto nos está dando hoy es la capacidad de tener reportes en tiempo real y también de tener reportes periódicos o programados que nos empiecen a evaluar la cadena y la respuesta que la cadena está teniendo ante esa medida clave como estamos planteando que serían los agotados a los arostox. Y básicamente eso es lo que sería la presentación. El doctor Luis Eduardo García, jefe de Logística de Industrias Alimenticias Noel, ejerce en esta oportunidad la función de moderador. Se da inicio así a la sesión de preguntas. Muchas gracias al doctor Luis Araña por acompañarnos y por darnos esta charla tan interesante. Creo que muy interesante. Hay una pregunta acá. ¿Cómo manejan los ahorros que resultan de la eficiencia de la cadena de abastecimiento con los clientes sin que afecten el precio en la plaza? Bueno, nosotros hoy en día lo que intentamos hacer con esto y viene desde la época que empezamos a trabajar en esto de SR es tener un programa de descuentos de eficiencia logística con los cuales lo que pretendemos es precisamente empezar a encontrar esos ahorros y poder irlos transfiriendo para poder ser utilizados en tanto la mejora y la evolución de esa cadena, de ese acuerdo estratégico, como al final poder ofrecer un beneficio final a ese consumidor. Nosotros a través de eso y a través de las políticas y manera de mirar el negocio, la parte de negociación, lo cual hace la parte comercial, tratamos de seguir ese principio. Ahora, los programas están en construcción.